Bueno amigos, en este video les tengo muy buenas noticias para todos ustedes que han recibido ayuda del gran programa del PBT porque hay más estados para este año escolar que se han agregado a la lista y en este video las tengo las fechas exactas cuando van a recibir su dinero. No tan solo eso, las tengo buenas noticias amigos también porque ya hay estados que han sido aprobados para mandar ayuda de $139 dólares por hijo para el verano 2023. Recomiendo amigos, les tengo muy buen video el día de hoy. No se despeguen y quédense hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este canal dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques, estímulos económicos, noticias sobre la economía, bienes y raíces. Si a ustedes les gustan esos temas, suscríbanse en este momento, dejen un gran like, nos ayuda muchísimo. Antes de nada, por favor comenten abajo, si ustedes en algún punto han recibido ayuda del gran programa del PBT, por favor díganme en los comentarios. Y si quieren apoyarme en mi nuevo canal, tengo un podcast con mi hermano, el link está en la descripción. Se los agradezco, si se pueden suscribir allá también. Y bueno, vamos de finito a todos estos temas. Una de las cosas que les quiero mencionar amigos, antes de presentarles todos estos detalles, es que yo sé que a lo mejor no todos sus hijos van a calificar, ¿ok? Y a lo mejor me van a preguntar, pero Jesse, ¿por qué nomás están estos estados? Nomás amigos, para contestarles esa pregunta. El problema es que en este momento, para el programa del PBT, para este año escolar, sí estaban fondos aprobados. Solo dependía de que cada estado aplicara, ¿ok? Pero yo sé que muchos de ustedes que me miran de California, California lamentablemente hasta este momento no ha aplicado para este nuevo año escolar. Muchos de ustedes que me miran de Florida, tampoco han aplicado y tampoco New York, ¿ok? Pero solamente son los estados que les voy a presentar para este año escolar en este momento, que han sido aprobados y que han aplicado, obviamente. Entonces, vámonos para este nuevo año escolar, para el estado de Alabama. Alabama se dice que van a empezar a mandarles estos pagos para sus hijos, obviamente se los darían a sus papás para que ustedes como padres reciban este dinero y les compren comida. Básicamente es el programa. Alabama se dice que es febrero 2023. Hawaii es también, empieza febrero 2023. El estado de Minnesota dice que empieza entre abril o mayo, más o menos. El estado de Michigan se dice que es hasta junio y julio. El estado de New Jersey, creo que muchos de ustedes me miran de New Jersey, he visto muchos comentarios que me comentan New Jersey. Se dice que es entre febrero, marzo y abril. El estado de North Carolina es febrero, marzo, abril, junio o julio. Ohio, no, el estado de Ohio no nos dijo exactamente el mes, pero básicamente durante todo el año escolar de este 2023. Este, Rhode Island, perdón, corregir, Ohio. Lo que queda de este año, del año escolar. O sea, podrá ser este mes de febrero, marzo, abril, mayo o junio. Ok, técnicamente junio es el último mes de la escuela. El estado de Rhode Island viene siendo el mes de febrero y marzo. El estado de Vermont es abril. Y el estado de Wisconsin es enero. Que obviamente ya pasó, pero es el último estado que está en esta lista. Una vez más, amigos, lamentablemente son los únicos estados que se han aprobado para este nuevo año escolar para sus hijos. Ok, a lo mejor yo lo trato de mantener actualizado casi una vez por semana sobre el PBT. A lo mejor para la próxima semana cuando les mencione más información sobre el PBT. A lo mejor ahí están más estados. Ojalá estén estados que es donde ustedes viven. Pero no les puedo garantizar que van a estar. Ok, pero por lo tanto son los estados que están incluidos para el año escolar 2022 a 2023. Ahora, les voy a presentar en este momento ya los estados que oficialmente se han aprobado para el PBT para el verano que viene 2023. Hace unos días o hace una semana más o menos les presenté. Creo que en ese entonces solamente eran dos estados, si no me equivoco. En este momento, amigos, ya son uno, dos, tres, cuatro, cinco estados. Como se los he mencionado, amigos, cada semana que lo voy a mantener actualizado sobre este programa del PBT, más y más estados se van a agregar a lista. Y ustedes se van a preguntar si ustedes pueden aplicar y no. Lamentablemente, amigos, el paso es así. Su estado básicamente debe que someter sus solicitudes para poder ser aceptado. Ya cuando su estado sea aceptado, van a estar en esta lista. Ok, entonces vámonos estado por estado. Vamos empezando con el estado de Arizona. Si viven en Arizona, amigos, estas son buenas noticias para ustedes. Ok, ahora nos vamos para el verano. Para que más o menos ustedes sepan, amigos, cuánto van a recibir o no. Qué día o qué fecha van a recibir. Así que pongan mucha atención. Le apretamos aquí para el verano. Ok, entonces, como se los he mencionado, Arizona sí está en la lista. Al parecer van a ayudar más o menos a 550 mil niños en este estado de Arizona. Y como se los he mencionado, amigos, por parejito, ustedes que viven en este o que van a recibir ayuda del PBT, van a recibir más o menos 139 dólares. Sí, hay otros estados, amigos, que van a recibir más. Por ejemplo, el estado de Alaska va a recibir 188 dólares. Pero por lo tanto, en general, ustedes, amigos, que van a recibir o sus hijos que van a recibir estos pagos son de 139 dólares. Y aquí más o menos nos dice, amigos, para cuándo lo van a venir recibiendo. Al parecer van a empezar a mandar estas ayudas en Arizona a lo último de agosto y más o menos las primeras semanas de septiembre. Aquí básicamente dicen las fechas, dependiendo tu último letra de tu apellido. Si tu letra de apellido es de A a B, vas a recibirlo más o menos el 15 del mes de C a D, 16 del mes. Si ustedes ahí, ustedes pueden ver, pónganle pausa para que tengan una idea. Pero es para que ustedes den, amigos, que más o menos la fecha, ¿ok? Pero, por lo tanto, Arizona ya fue aceptado. Vámonos ahora para el estado de Hawái. Hawái creo que ya estaba en la lista, si no me equivoco. Pero bueno, de una breve actualización, Hawái van a venir ayudando a 96 mil niños. Muy buena ayuda. Y en Hawái van a mandar igual 139 dólares, como pueden fijarse ahí. Y en Hawái, más o menos la fecha que ustedes van a recibir, si viven en Hawái o conocen a alguien que vive en Hawái, van a recibir más o menos, a ver si nos dice exactamente. Creo que sí decía la fecha, a ver, a ver, a lo mejor no dice la fecha en esta actualización que está aquí. Pero, por lo tanto, lo más importante es que sí está aprobado el estado de Hawái. Dice que el periodo que está cubierto es entre mayo 27 y agosto 6. Entonces, me imagino que van a recibir la ayuda más o menos en septiembre. Más o menos en septiembre, dice aquí. Ok. Eso es para Hawái. Vámonos para el estado de Utah. No sé si ustedes me miran de Utah, pero bueno, aquí está su actualización. Utah va a venir ayudando a 214 mil 500 niños. Una ayuda muy, muy buena para este estado. Al parecer, en Utah van a venir mandando la ayuda del beneficio del PVT del verano 2023 a partir de septiembre 30 más o menos. Ok. Y al igual a los otros estados, van a ser 139 dólares por hijo. Ok. Y para que ustedes sepan, amigos, técnicamente es por mes. Ok. Entonces, les va a llegar una buena cantidad para ustedes que van a calificar. Ok. Vámonos para el estado de, ¿cuál es todo este? Vermont. Ok. Vamos para el estado de Vermont. Vermont. Este va a venir ayudando. No dice exactamente cuántos niños van a ser ayudados, pero también al igual van a mandar la ayuda al parecer para septiembre 30. Esa es la fecha que se está diciendo en este momento. Igual 139 dólares por hijo por mes. Básicamente, como se les mencioné, el verano empieza entre mayo a agosto. Ok. Entre ese periodo. Y por último, el último estado es el estado de Wisconsin. El estado de Wisconsin, como pueden fijarse aquí, también dice septiembre 30. Ok. Igual 100. Y bueno, van a ayudar más o menos a 425 mil niños. Y este, y al parecer, es lo que dice aquí. Se va a hacer un poco temprano, pero dice que van a venir ahí mandando la ayuda. Al parecer, se dice que en mediados de junio. Ok. Se va a hacer muy temprano porque todo está en el verano ahí durante ese periodo. Pero bueno, es lo que está diciendo en este momento. Y son 139 dólares también para el estado de Wisconsin. Pero bueno, son todas las noticias. Son las actualizaciones que les tengo en este video. Si les ha gustado, suscríbanse. Dejen un gran like. Nos ayuda muchísimo. Si quieren ver más videos sobre esto, por favor, comenten abajo. Yo estoy aquí para mantenernos actualizados por lo menos una vez por semana para el PBT y el SNAP y programas así. Así que suscríbanse, compartan el video y nos vemos para la próxima.